Tenemos a Aris Mendy, la antigua, en la Junta Municipal Electoral, con Wilhelm Brito, delegado del Partido de la Liberación Dominicana, que dice Nadie puede celebrar hasta que la Junta lo declare ganado. Vamos a ver esa información. Adelante, Aris Mendy. Sí, gracias nuevamente a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro acompañado de Wilhelm Brito, delegado del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Electoral de San Francisco de Macorís. Wilhelm, estamos en vivo para Canal 10 Telenor. Wilhelm, ¿cuál ha sido la situación que se ha generado con los votos? La gente está desesperada. ¿Por qué ha tardado tanto el proceso? Sí, buen día, mi hermano periodista. Realmente es el proceso que manda. Recuérdate que para el nivel de diputado es provincial. Ahí cada municipio tiene su Junta Municipal. Y en la medida del equipo de cada Junta Municipal, de su agilidad y su capacidad, pues se terminan de contar. Aquí en San Francisco de Macorís, que hay 365 colegios, ya terminamos ayer tarde, pero hay sitio todavía, Castillo creo que terminó tarde, Villarriba todavía no ha terminado. Por consiguiente, eso termina hoy. ¿A qué hora más o menos? Bueno, yo supongo que antes de las 12 ya todos los, la Junta Municipal de la provincia ya seguro terminaron. De mantenerse la tendencia, ¿cuáles serían los diputados hasta el momento que tienen la mayor votación? Mira, ya hay cuatro diputados que ya ganaron. ¿Cuáles? Estamos hablando de Olmedo Cava, estamos hablando de Nicolás Hidalgo, estamos hablando de José Luis Rodríguez a nivel de PRM, y del PLD, Lupe Núñez, y entonces una pelea, literalmente, una lucha a muerte, literalmente, entre Mildred y Yenri. Pero en el día de anoche, por ejemplo, Mildred Sánchez ya estaba celebrando y se autoprocamaba ganadora. Si lo hizo, ella tenía sus razones, pero todavía faltan por terminarse de contar, lo que significa que hasta que no terminen de contar en esos municipios, falta Villarriba todavía, en el caso de los diputados. Hasta que no se termine, no se puede celebrar. ¿Cuántos colegios, sabe cuántos colegios están compuestos Villarriba y cuál es la diferencia entre Mildred y Yenri? Mira, en el corte de anoche, a las 12 y algo, Yenri Ascosta le llevaba 30 votos a Mildred. Hace, faltan más o menos 7 colegios, lo que significa que todavía no se ha determinado quién ganará. El hecho de que 10 de T30 votos a Mildred no significa que ya ganó, por eso nosotros le solicitamos a los compañeros que se mantenga la calma y que esperen que termine el conteo. Es decir, que Villarriba sería determinante ya en la elección de la Quinta Curul por la provincia de Uruguay. Así es, ya todos los municipios han terminado su conteo, entonces falta Villarriba. Bien, muchísimas gracias, Wilgen. Ahí escucharon las declaraciones de Wilgen Brito, delegado electoral del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Electoral de San Francisco de Macorís. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias a Arismendi, la antigua. Vamos entonces a ver qué nos tienen los amigos de WhatsApp. Así es, amado.